¡Curso de Revit 11, jefe del BIM! ¡Qué ilusión, qué chuchuchuchu! ¿Qué te voy a contar en este apartado que te voy a contar hoy? ¿Cómo utilizar las quinoes y cómo utilizar las notas clame? Bien, si no sabes qué son las quinoes en las notas clame, te voy a dejar exactamente aquí, ese apartado del diccionario de Revit. Bueno, habrás visto que tengo la torre ya completita, la Torre Cepsa empieza a aparecer la Torre Cepsa. Veis que se ve ya otra cosa, se ve ya que hay diferencia entre las plantas técnicas y las que no lo son. Se ve ya aquí el auditorio Que está colgando en la parte de la recepción Si no sabes de dónde ha surgido la torre Porque dices, oye, en el vídeo anterior no estaba la torre tan hecha Y ahora de repente sí Te voy a poner un cachito muy cortito De lo que vamos enseñando en los ejercicios del curso de Revit Que son solo para suscriptores Si quieres suscribirte para ver cómo hemos hecho el ejercicio anterior Pues te puedes suscribir aquí Te voy a dejar el link para que puedas hacer esos ejercicios Y ahora sí, ya vamos con ello Vamos con las Keynotes, vamos con las Assembly Code Os explicaba en el diccionario de Revit qué eran Y ahora quiero trabajar con ellas También hemos hecho un archivo de materiales Que lo voy a abrir, este material es base Y a pesar de que normalmente tenemos un archivo de Keynotes ya asignado Aquí de hecho tengo el Revit Keynotes Imperial Quiero enseñarte cómo se hace esto desde el principio Y mi idea sería hacer un archivo de notas clave de materiales Con estos materiales que hemos trabajado en el ejercicio del curso de Revit Para que veas cómo se hace Entonces lo primero vamos a ver de dónde partimos, ¿no? Si yo cojo este archivo Lo puedo abrir Y ver cómo está hecho Pero claro, así es muy complicado de intuir No se sabe cómo tengo yo que trabajar Este archivo realmente para que esto de las notas clave me funcione Entonces lo que voy a hacer va a ser Abrir este mismo archivo Voy a hacer una copia primero Bueno, ya lo tengo aquí como copia Lo voy a abrir con Google Drive Voy a abrir este archivo TXT Y para ello voy a hacer un nuevo hoja de cálculo de Google Crear y compartir Voy a usar archivo A ver si puedo copiar y pegar tal cual el contenido Le he dado a Ctrl-POP y Ctrl-V Y veis que simplemente al copiarlo y pegarlo Bueno, en Excel de Google Sheets Me sale la división 0 La división 1 La división 2 Y aquí ya veis como que está con un punto A1, punto A2, punto A3 Esto, ¿a qué se corresponde? Voy a abrir aquí las notas clave Ya vamos entrando en temas un poco farragosos Si le doy a ver Veis que ya me sale aquí la división 1 Y dentro de esta división 1 Lo voy a poner aquí para que lo veáis Bueno, dentro de esta división 1 Veis que hace la división 1, 50, 0, 0 Y luego 1, 5, 3, 0, 0 Y luego mete estas Ok, ¿cómo sabe cómo hacer esa estructura de árbol? Pues porque aquí le estamos diciendo Oye, aquí no tengo nada Con lo cual entiendo que es la primera capa La primera división Después, aquí le estoy diciendo Ey, que Facilities and Control está en la división 0, 1 Ah, interesante Pues ya eso me lo está poniendo la división 0, 1 Temporality, Facilities and Control Ok, 53, 0, Temporary Construction También está aquí Claro, a Temporary Construction Le estamos diciendo que está dentro de esta Y es justo lo que me ha hecho ¿Veis esa psicología de estructura de árbol? Ok Yo, en mi caso, quiero hacer una nueva Hoja de estas, de Keynotes Para que veáis cómo se hace desde el principio Pero tener en cuenta que tenemos que seguir exactamente el mismo esquema Ok, entonces yo simplemente lo quiero hacer con los materiales Como quiero tener esto como referencia Me voy a hacer una hoja nueva Y voy a llamarlo materiales Y para vosotros será más fácil Si al principio hacéis esto tal cual Lo copiáis Lo pegáis Y ahora vamos a trabajar con los materiales Entonces, en vez de división 0 Pues yo lo voy a llamar materiales Porque igual luego quiero etiquetar otras cosas, ¿no? Materiales Y aquí veis que pone Procurement and Contracting Requirements Eso es lo que aparece arriba como el texto de la nota clave Pues yo voy a poner Materiales Ok, entonces en la división 1 Voy a poner, por ejemplo Materiales Es que claro, quiero que dentro me ponga materiales Así que voy a poner materiales 0, 0 Y aquí le voy a decir En materiales 0, 0 Que Le podemos poner distinta nomenclatura a esto No tiene por qué ser lo mismo Entonces voy a ver lo que tenía por aquí Lo voy a ver en planta En mi archivo de materiales Yo tenía puestos aquí Primero los que son metálicos Entonces voy a empezar por metálicos Y me voy a mi hoja de cárcel de Google Y le digo Materiales General Y aquí voy a ponerle A Y le pongo metálicos Vale, esto ya está dentro de materiales 0, 0 Ahora, todo lo que está dentro de la A De metálicos Lo que voy a tener que poner aquí Es mi A Me sigue Entonces aquí Pondré A Vamos a ver qué A tenía Tenía A1 Tenía A2 Y A5 A1, A2 y A5 Entonces yo pondría aquí A Le voy a dar la separación 1 A2 Lógicamente pondría A3 y A4 Y hasta A5 Aunque no tenga el A3 y A4 pensados Viene bien tenerlo incluido Porque en un futuro puede que queremos meter más metales ¿No? Y entonces aquí lo veo El A1 es aluminio Pues voy a poner directamente aquí aluminio El A2 Mi A2 era acero inoxidable Mi A5 era acero inoxidable plata Ok, ¿qué otros podríamos tener? Podríamos tener cobre Y podríamos tener hierro Ok, pues estos serían nuestros metálicos Ahora, ponte que queremos poner Lo siguiente que era Por ejemplo, voy a poner el vidrio Y nuestro vidrio era V1 vidrio reforzado Entonces yo aquí En mi hoja de Google Cada vez que digo Google Google se me está activando En el móvil Oye Google, ciérrate Este contenido es de Google Ya lo sé Bueno, espero que Google no esté apuntando todo esto Vamos a poner V En materiales 00 Le tenemos que meter el vidrio Entonces yo le voy a meter V Y vamos a darle aquí vidrios Y mi V1 Era mi vidrio Pero era un tipo especial Entonces claro, aquí ya le tengo que poner la V Y mi vidrio Era vidrio reforzado Porque es lo que tiene puesto la torre Cepsa Entonces yo me iría aquí Y diría, vale, pues vidrio reforzado Muy bien, pues ahora que tenemos esto Queremos importarlo a nuestro Revit Entonces para ello Tenemos que hacer el archivo Descargar como Pi, 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 pi Archivos separados por tabuladores Nos lo descargamos Mostrar en carpeta Yo aquí tengo mis descargas Y lo voy a abrir Con mi blog de notas Y acepto Ok, ya veis que tiene Exactamente el mismo formato Que tenía el anterior de Keynotes Ahora le voy a dar a guardar como Y lo voy a guardar como TXT La codificación es UTF8 Lo voy a poner con Unicode Y lo voy a guardar Y ahora voy a ver si me deja importarlo Que al final es lo que quiero Le voy a dar a examinar Y me voy a ir a buscar mi archivo Aquí Keynotes Materials TXT Y le doy a abrir El archivo tal no está en Unicaciones de Biblioteca Cerrar Se ha vuelto a cargar Aceptar Y le doy a ver Y al darle a ver Ves que ya sale materiales Me sale la A con su desplegable Y la V Con lo cual ya tendríamos nuestro archivo Aquí importado Y voy a darle a aceptar Que bien Ya tenemos nuestro propio archivo de Keynotes importado Fenomenal Entonces que haríamos ahora Yo me iría aquí a modificar A gestionar Me iría a gestionar Materiales E introduciría Las notas clave En cada uno de estos materiales En este caso Dentro de La identidad del material Tengo la etiqueta de nota clave ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me aparecen aquí Y otro de los mismos? Voy a darle a cancelar Vamos a ir a Anotar Nota clave A ver qué ha pasado Configuración de notas clave ¡Ah! Voy a poner Absoluto En la ruta para archivos Y le voy a dar a examinar Y voy a insistirle Con Mi Keynotes de materiales De las descargas Se ha vuelto a cargar Ok Esta vez no os habéis dado cuenta Que no dice No estaba en las ubicaciones de biblioteca ¿Por qué tengo que cambiar esto? Para que me lo acepte Quería enseñaros esto Porque es un error muy común Y te vuelves loco Ahora ya sí que se meto en gestionar Materiales Y me voy a la identidad del aluminio Aquí Si me aparece Mi vídeo reforzado Y le puedo dar a aceptar Y acepto Ok Además del vídeo Quiero introducir el aluminio Y quiero introducir sobre todo Este acero inoxidable plata Entonces me voy a ir otra vez A gestionar Materiales Y voy a ir metiéndole Que el acero inoxidable plata Pam Chuchuchun Y el acero inoxidable este A2 Y que más tenía El vídeo reforzado A acepto Y acepto Y ahora ya tengo aquí Mis notas clave Ahora ¿Qué ocurre si yo Estos materiales Se los vuelco A mi archivo principal? Vamos a ver Voy a decir Transferir normas de proyecto Y quiero traérmelo De mi Este de materiales Me archivo materiales Y buscar los materiales Materiales Ok Y me trae aquí Notas clave Pues no No se ve que venga Notas clave en ningún sitio Voy a darle a aceptar Y dice Los siguientes tipos ya existen Pero son diferentes Y voy a darle a sobreescribir Si ahora voy a mis materiales Y busco mi vídeo reforzado Veis que aquí ya me trae Esta nota clave Bien Pero al darle los puntos suspensivos Me sale El archivo de notas claves anterior ¿Por qué? Porque no he asignado Mi archivo de notas clave Como tendría que haberlo asignado Hay que asignarlo bien Esto es Volver a repetir lo mismo Anotar Nota clave Configuración de notas clave Y aquí Veis que pone Por nota clave Por plano Vale Enventa y no ubicaciones Diableteca Absoluto Y Vamos a darle a examinar Y nos vamos a nuestro archivo De notas clave Aquí los materiales Aceptar Aceptar Y ahora ya sí que Cuando me vaya a gestionar Me aparecerá bien Materiales Ya está Bien asignado Y esto es una cosa Con la que nos podemos Volver un poquito locos Si no lo hacemos bien Ok Estos materiales Ahora mismo Como tienen su nota clave asignada Los puedo etiquetar ¿Y dónde lo voy a poder etiquetar? Primero me voy a ir A una planta Creo que la nivel 1 Tengo mi Alguno de esos materiales Seguro etiquetados De hecho De hecho Le voy a dar a anotar Y digo nota clave Nota clave de material Y al pasar por encima Ya veis que este Me pone que es A5 Mi A5 Es material Acero Inoxidable Plata O sea que ya con esto Puedo etiquetar Estos materiales Claro Ahora mismo Yo no he puesto Ni el hormigón Ni nada de eso Y eso es Lo que me gustaría Que tú hicieras Como ejercicio Que ya sabes Que luego En la zona de suscriptores Están siempre los ejercicios Del curso de Revi Ok Una vez que tengas Introducidos Los keynotes Notas clave Podrás Ya etiquetarlos Yo ya lo he hecho Como ejercicio Para los suscriptores Lo podréis ver Entonces Simplemente Con darle aquí A nota clave Nota clave del material Que es de lo que he creado La nota clave Pues podréis ver Que en lo que he etiquetado Por ejemplo Aquí V1 Ya me parecen Las notas clave El V1 La cerámica Esta que he metido Por aquí O creo que incluso Algún hormigón Por aquí está Ok Entonces ¿Qué les caracteriza Realmente a estas notas clave? Pues que podemos Hacer una leyenda De notas clave E introducirla En un plano Vamos a hacerlo No os he explicado Cómo hacer planos Lo pondré aquí Cuando esté En el curso de Revit Que llegaremos también Así que Voy a hacer Un plano De momento Y quiero introducir En él La vista Con la que está trabajando Que era la de nivel 11 Que es la que está etiquetada Ok Ya vemos que aquí Tiene sus etiquetas Yo lo que quiero hacer Es introducir En este plano Una leyenda De notas clave Para que entendáis Cómo está relacionado Esto con el archivo Txt Y todo eso Entonces He hecho este plano Con esta vista Con la que estaba trabajando ¿Vale? Y simplemente Ahora voy a Leyendas Botón derecho Y hago Nueva leyenda De notas clave Lo llamo Leyenda de notas clave Pues vale Y que voy a meter El valor de la nota clave Y el texto Y acepto Ok Pues aquí tengo Las notas clave Que estoy utilizando En el proyecto Ahora Esta leyenda de notas clave La puedo igualmente Meter en mi plano Arrastrándolo Y Veis que me aparecen aquí Las notas clave Que estoy utilizando Si añadir una nueva nota clave Esta leyenda Automáticamente se autorizaría Lo cual es súper cómodo Ok Ahora vamos a pasarnos A Los Assembly code O códigos de montaje Para el tema De los códigos de montaje Yo sí que os diría Que usaréis Algún tipo de normativa internacional Más que invertaros Vuestra propia manera De clasificar las cosas Porque para eso están Pues las normativas Que yo creo que os va a ser Mucho más fácil Entonces Simplemente Yo por ejemplo Para este muro de acero Inoxidable plata Podría ir Y buscar mi código de montaje Y decir Vale ¿Esto qué es? Estos son Exterior Walls Efectivamente Y dice Precast M1 O sea Ya aquí entramos En un nivel Porque esto está metido Con la librería De US Imperial Podríamos querer Otro tipo de clasificación Y para ello Nos tendríamos que ir a Gestionar Configuración adicional Código de montaje Y podríamos seleccionar Otro Aquí tenemos puesto El Uniformat Uniformat Clasification Aquí tenemos De 2010 Y uno general Si lo vemos Aquí viene con otra subdivisión Que yo creo que es un poquito Más intuitiva Podríamos hacer nuestro propio Código de montaje ¿Cómo? Pues exactamente igual Que lo hemos hecho Con las Keynotes Salvo 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 Por unas diferencias Me voy a quedar con la ruta Me he abierto esta carpeta De Uniformat Ok Clasifiquéis Y podemos darle A edición Seleccionar todo Control copy Y hacer exactamente Lo mismo Que habíamos hecho Con las Keynotes Y veis Que es una estructura Muy similar Pero no Es muy similar Pero no Muy parecido Pero no ¿Por qué? Porque aquí Lo que tiene Es como un nivel En el cual El nivel en el cual Está Dentro de la estructura De árbol Están las listas Y esto En el último nivel En el 4 Es la categoría En la cual Podemos seleccionar El elemento Como ejercicio Te pediría Que intentaras Introducirlos Uniformat Dentro de los códigos De montaje De este archivo Ya sabes Que tienes Estos archivos Tal cual En la zona De suscriptores De especialista 3D Y nada más Jefe del BIM Si quieres ver aquí El siguiente Vídeo Del curso de Revit Cuando esté Lo voy a poner aquí O te puedes suscribir Que creo que también Es una muy buena opción Nos vemos en el próximo